Música 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 César, 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 vamos a ver ¿Por qué no puedes saber el real de mi vida? ¿Por qué en mis siglos es tu alma con el amor de mi vida? ¿Por qué no puedes saber el real de mi vida? ¿Por qué no puedes saber el real de mi vida? ¿Por qué no puedes saber el real de mi vida? Yo no quiero por ti No quiero a mí No quiero a mí No quiero por ti Quiero estar en esta vida Tengo cerca de nuestra primera No quiero por ti No quiero por ti No quiero por ti No quiero por ti Quiero estar en esta vida Quiero estar en esta vida No quiero por ti No quiero por ti No quiero por ti ¡Suscríbete!